Comet Diner presentó a los almadoreños su nueva opción en menú, las cuales fueron diseñados con el fin de ofrecer a los consumidores los mejores sabores e ingredientes en los platillos más exquisitos. Entre ellos está la hamburguesa hecha con carne 100% angus, nunca congelada, sándwich y ensaladas frescas con los mejores vegetales seleccionados y entradas que derretirán su paladar, todo ello con el fin de brindar lo mejor a sus clientes. Con el fin que todos sus clientes tengan las mejores opciones para regalar en esta Navidad, el súper de los salvadoreños Super Selectos presenta para esta temporada una gran variedad en canastas navideñas, que ya están disponibles en las 93 salas de venta de los Super Selectos en el país. Estas oscilan entre los 6 dólares con 99 centavos y los 125 dólares, para que adquiera la que mejor se adapte a su presupuesto. Con ello, la cadena de supermercado desea que usted obtenga lo que busca cuando lo necesita. Con la finalidad de apoyar a la educación en el país, Aseguradora Vivir entregó un donativo de 10 computadoras al Certamen Profe, iniciativa que por segundo año consecutivo es organizada por el Diario de Hoy y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Este donativo busca contribuir al aprendizaje de niños y jóvenes de bajos recursos económicos. Joana Rivera, TCS Noticias.